Son imágenes difíciles de creer. Acá había un complejo de casas destruido por las inundaciones que dejó a su paso el huracán Harvey. Las familias damnificadas regresaban a ver lo que había quedado de sus viviendas, y aunque no se les permitía entrar al lugar por seguridad, el panorama los desalentaba. Brenda con siete meses de embarazo le duele lo que veía. El trabajo de 15 años, en dos días se fue. ¿Cómo no quieren que la gente esté desesperada si no les dice nada? Este lugar era habitado en su mayoría por inmigrantes. Hoy su trabajo de años quedó en escombros. No son uno, son dos, son varios años de sacrificio. Para vida de hacerse uno de una casita es, no sé, sacrifican muchas cosas. El huracán Harvey terminó con el sueño de muchos inmigrantes. El río subió provocando la angustia de ver sus hogares arrasados por el agua. El sufrimiento es evidente. Leticia es madre soltera de cuatro niños. Fue evacuada antes de que el río creciera, y a su regreso las imágenes son dolorosas. No saqué casi nada, solo un poquito de ropa para mis niños. Es triste. Tengo que empezar de nuevo. Solita sacado sus niños adelante. Yo la apoyo en lo que puedo, pero ella ha hecho todo. Ella ha hecho todo y Dios lo ha bendecido. Es ok, mamá. A sus 16 años de edad, Carolina Soto llora desconsolada al no haber podido sacar lo que necesita para entrenarse. Soy un coach para niños chiquitos en el parque, y no traje nada para ellos. Tengo que entrenarlos la semana que viene. El río Colorado se desbordó, dejando escenas dramáticas. Fue tanta la furia del agua, que las casas eran removidas desde sus cimientos. Mientras que a unas cuadras de aquí, en donde el daño no fue tan severo, la limpieza de escombro no espera. Los vecinos trabajan contra el reloj. Ya las paredes, todo vamos a tener que poner otra vez. Grabó el triste momento en que llegó en una canoa para ver lo que le había pasado a su casa. Fue tanto su asombro que comenzó a temblar. Era difícil aceptar lo que estaba sucediendo. El video está bien tembloroso de tanto que no te imaginas ver tu casa así nunca.